Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de un lanzamiento reciente y para ser más específicos, uno de los más queridos. Y claramente estamos hablando acerca de Mancera, una de las marcas más queridas. Para ser más específicos, tenemos Cedrat Boise, pero esta vez la versión intensa. Tiene que saberse que Cedrat Boise es una de las fragancias más queridas del mundo, ¿ok? Y de hecho, hace reciente te hice una pequeña comparativa entre la versión anterior y la versión moderna. Que pues si tienes la pregunta de cuál de estas deberías de adquirir, te recomiendo que vayas a verlo. Pero lo que sí es de saberse es que es una de las fragancias que la mayoría de nosotros te vamos a recomendar. Porque es buena, es bonita, es barata, la generación de cumplidos es grandiosa. Pero ojo, tenemos sus cosas que probablemente si eres una persona a la cual está entrando en este mundo, probablemente no te llame tanto la atención. O incluso si eres una persona joven, probablemente digas huele a señor. Pero si de algo estoy seguro es que la generación de cumplidos en un público juvenil es grandioso al igual que en un público mayor. Sabemos que también es una de las fragancias que tiene un poco de inspiración sobre una de las más grandes. Y hablamos acerca de Creed Aventus. Creed Aventus es una de las fragancias más queridas, también más odiadas, del mundo de la perfumería. Pero esto mismo hizo que las casas sacaran sus inspiraciones de la mismísima Creed Aventus para tener un poco de esa rebanada del pastel. Y pues Mancera hizo exactamente eso y nos sacó la versión Cedrat Boise. Que para serte sincero no es que me guste más que Creed Aventus, pero es una fragancia que sin duda es más seria. Que es de una vibra de una persona más seria que ya sabe que es lo que quiere. Pues prácticamente Cedrat Boise es eso. Y ya tenemos un poquito de contexto acerca de Cedrat Boise. ¿Qué te parece si nos pasamos directamente a la versión intensa? La versión intensa la botella es prácticamente la misma pero de las nuevas líneas. ¿Qué quiero llegar a decir con esto? Que ahora tenemos la tapa con su logo y es una tapa magnética. Y la mayor diferencia que vas a encontrar es que dice Intense. El líquido es prácticamente el mismo, llega a ser un poquito más oscuro. Si lo ves de lejos no lo vas a diferenciar. Si lo ves de lado ahí sí. Pero ahora en sí, la fragancia ¿qué tal es? Y aquí hay que dejar algo en claro. Y es que los nuevos atomizadores de Mancera, vean esto, son increíbles. Cuando digo que son increíbles parece que son atomizadores de pilas. O sea como que tú le picas una vez y sale muchísimo. O más bien sale muy bonito ¿ok? Esa sería la palabra clave acerca de esta. Pero ojo aquí. Y ya lo tenemos atomizado ¿qué es la fragancia en sí? La fragancia desde la salida te vas a dar cuenta de una cosa en específico. Y es que sigue siendo muy similar al Cedrat Boise normal ¿ok? Te vas a seguir recordando. Sigue sabiendo que es un flanquer. Y en esta ocasión sí es un Cedrat Boise más intenso. Porque normalmente las casas cuando dicen es la versión intensa lo mueven ¿ok? Lo mueven, cambian, las notas cambian, la composición para hacer que sea más densa. Y que en sí no sea más intensa, que sea más densa. Pero en esta ocasión se quedaron tal cual con la raya ¿ok? Se quedaron tal cual con la misma composición. Pero ojo aquí porque efectivamente sí es más intensa. Y sí tiene uno que otro ajuste de tuerca. Pero siendo la misma composición. Ya que es de saberse que en la salida de Cedrat Boise una de las cosas más prominentes. Va a ser lima, bergamota y grosellas negras con notas afrutadas. En esta ocasión lo que más nos subieron de tono es el factor de contener la lima. Ya que la lima es una lima muy jugosa. Cuando te digo que es una lima muy muy jugosa, muy dulce pero la misma es también un poco más ácida. Es el tipo de lima que vas a encontrar aquí. No tanto que se semeja bastante a la cáscara sino que es tal cual el jugo de la lima. Pero si mencionamos la bergamota tenemos tal cual como si fuera la cáscara. No esperes que sea esta amargura que siempre contiene la bergamota porque es si verdad no. Sino que nos entregan esta parte amarga de la cáscara. Pero está muy tenue ok. Está muy a la y se va acompañado de las grosellas negras. Que sabemos que las grosellas negras lo que van a hacer es hacer la fragancia afrutada y dulce. Un dulce muy rico y que a muchos no les gusta ok. Hay que dejar esto en claro. Pero a pesar de que esto sea parte de la composición original déjame decirte que no es lo primordial de la fragancia. Sino que de todo esto que te acabo de mencionar lo primordial va a ser la lima. La lima es lo que más está destacado. Como sigue siendo un cedrat huacé tenemos que tener las mismas cosas que hacían cedrat huacé. Un cedrat huacé lo que lo hacía, sus características. Y prácticamente ahora pues tenemos eso mismo. Tenemos que si el patchouli, que si la almiscle, notas especiadas, tenemos notas amagradas, cuero. Y adivina que también tenemos esto de jazmín y es jazmín de agua que te hace en la fragancia pues lo que hace cedrat huacé. Pero que te parece si las descomponemos. Ya que tenemos el patchouli. El patchouli era una de las características mayores. Era uno de sus puntos fuertes de la versión normal de cedrat huacé. Y en esta ocasión sigue siendo uno de ellos. La mayor diferencia es que ahora lo vas a llegar a detectar un poco más ahumado y más oscuro. Si tú pensabas que la versión anterior era un poco más ahumada, más oscuro. Déjame decirte que esta es aún más. Pero ojo aquí, ya que tenemos cuero. En su versión anterior también llegábamos a encontrar el cuero. Pero era un cuero que no era que wow, contiene cuero. Sino que ahora es un cuero que está muy, muy subido de tono. Pero al igual, no esperes que sea este clásico tipo de cuero que siempre te van a mostrar. O que incluso las fragrances comerciales te presentan. Que podría ser como el cuero de Hombre Leather, Toscan Leather, Legend of the Parfum. Porque a decir verdad no es ese tipo de cuero. Sino que es un cuero que se huele un poquito más cremoso. A decir verdad, más amistoso en ese sentido. Ya que sabemos que el cuero está acompañado de vainilla. Esta vainilla sigue siendo clásica de todos los cedrat huacé. Incluso de Creed Aventus. La vas a seguir encontrando. Y esto le ayuda bastante al cuero a hacerlo muy cremoso, muy elegante y muy amistoso. Que esa sería prácticamente la palabra clave. Porque no esperes que sea una fragancia avainillada. Hablando de la vainilla, no es una fragancia vainillada. Y seguimos con jazmín. Y sabemos que el jazmín es una de las cosas más principales que va a llegar a contener en el ADN original. En la composición original de Cedrat Huacé. Pero en esta ocasión, en la versión intensa. Como es más intensa, tenemos sus ajustes de tuerca. Que hacen que esto de jazmín de agua esté muy por debajo de la mesa. Cuando digo que está muy por debajo de la mesa, está muy por debajo de la mesa. Pero sabes que no está por debajo de la mesa. El hecho de contener notas amaderadas y ámbar gris. Ya que estas dos trabajan en conjunto. Y sabemos que el ámbar gris prácticamente lo que va a hacer. Es hacer la fragancia que tenga esta vibra un poco más casi casi marina. Apolvada. Y que en muchos escenarios puede llegar que sea un poco disgustante para muchos de ustedes. Porque el ámbar gris sabemos lo que es, sabemos lo que es. Pero si trabajan en conjunto con el cedro sándalo. Para hacer la fragancia más y más oscura. A decir verdad. Con un toque más apolvado en sí de el sándalo. Pero sabes que sí es apolvado de esta fragancia. El factor de contener almiscle. Ya que el almiscle es una de las cosas más apolvadas que vas a encontrar. Y prácticamente aquí te lo entregan. Y esto mismo de almiscle es lo que te puede llegar a dar esta sensación. De ser una fragancia de una persona mayor. Y esta vez nos agregaron una de las cosas que hacen que sea la versión intensa. ¿Ok? Y esto prácticamente hace que sea pues la versión intensa. Y estamos hablando acerca de Oud de Camboyano. No. Esto prácticamente lo que va a hacer es hacer la fragancia más oscura. Claro que sí. Pero esto mismo nos va a brindar un poquito más de duración. Y un poco más de proyección. Haciéndonos la fragancia más deliciosa. Pero ojo aquí. Es Oud. No esperes que sea este clásico tipo de Oud. Que te hemos dicho que se huele repugnante. Porque decir verdad. No. Es un Oud bastante amistoso. Es mancera. Sabemos hacia qué público van dirigidos. Y en esta ocasión vaya que lo lograron de una forma muy muy buena. Si hablamos acerca de la temporada. Te puedo decir que sigue siendo un Cedrat Boisé. ¿Qué sabemos de Cedrat Boisé? Sabemos que es una fragancia que va a cumplir con muchísimos propósitos. Y muchísimas temporadas. Tanto el calor más de los calores intensos. Hasta los fríos más intensos de todos los fríos. Lo va a cumplir de una forma perfecta. Verano, primavera, otoño o invierno. Cualquiera de estas lo va a hacer de una forma increíble. Pero hablando de la ocasión. Muchos van a decir. Las fragancias dependen muchísimo de las ocasiones. Depende de la edad. Incluso es algo que yo digo mucho. Pero adivina qué. En esta ocasión Cedrat Boisé no tiene eso. Es una fragancia que. Si eres una persona joven. Tanto como para el uso escolar. Tanto como para una cita. Va a funcionar. Y si eres una persona mayor. Incluso como un uso para el trabajo. Como para el uso de citas. Va a llamar la atención. Ok. Es una fragancia que. Si lo quieres utilizar en una discoteca. Vas a ser el rey de la discoteca. Sin dudarlo. Otra de las cosas más primordiales. Acerca de esta en específico. Es el rendimiento. Ok. Es la versión intensa. Normalmente nos sacan las versiones intensas. Para tener un rendimiento mejor. Ok. Y efectivamente. En esta ocasión nos lo entregaron. Nos quitaron algunas cosas. Para entregarnos otras. Ok. Ya sabes por dónde voy. Ok. Prácticamente. Cedrat Boisé era una fragancia. Que es una fragancia. Que sabemos que dura muchísimo. Pues ahora. La versión intensa. Es una fragancia. Que es superior en el sentido de la duración. Ok. Esta duración. Vaya. Y vaya. Que es increíble. Ok. Es una duración. De fácil. De las 12. Hasta las 14 horas en piel. Pero tenemos la proyección. La proyección. Aquí te lo puedo asegurar. Y te lo puedo afirmar. Porque fue algo que a mí me ocurrió. Y es que es una fragancia. Que es para uno mismo. Ya después de la cuarta hora. Esta fragancia. Deja de ser olida por los demás. Ok. Es un olor que los demás. Puede que no lleguen a detectar. Pero sin embargo. Es una fragancia. Que yo nunca dejé de oler. Nunca he dejado de oler. Y nunca voy a dejar de oler. Ok. En ese sentido. Es una fragancia. Que después de la cuarta hora. La vas a seguir oliendo. Y de una forma bruta. Ok. Tú mismo. La vas a oler. Como que está proyectando. Como una bestia. Pero llegando a preguntar. Oye. Me hueles. Que opinas de mi fragancia. Puede que. Digan. Pues sabes que. Pues no te huelo. Así que pues. Hay que tener muchísimo cuidado. En ese sentido. Si lo que estás esperando. Es que sea una fragancia. Que vaya. Que vaya a proyectar. Durante esas 14 horas de uso. Porque decir verdad. Puede que no lo haga. Pero a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque nunca dejó de oler mi fragancia. Ok. O sea. Es algo que me sorprendió de verdad. Porque fue como un. Wow. No le he dejado de oler. Me acabo de despertar. No le he dejado de oler. Pero sin embargo. ¿La hueles? No. No la huelen. Este Drat Guase cuenta con una de las mejores calidades. Tanto de ingredientes. Como en la botella en sí. Entonces. Si estás pensando en adquirir esta fragancia. Pensando que. Va a ser peor. En el sentido de la calidad. Como en las versiones anteriores. Déjame decirte que no. Sigue siendo la misma calidad. Incluso un poquito superior. Por este factor de loot. Que sí se huele bastante. Bastante bueno. La verdad. Así que pues. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Soy José Pablo. Recuerda dame like o dislike. Y ya tú sabes que yo me hago it. Sí. En mi Facebook. Instagram. TikTok. Y en mi otro canal. Que es en inglés. Así que pues. Ahí nos vemos. ¡Suscríbete!